Si piensas o estás planeando un viaje con tu perrijo, llegaste al lugar indicado. El primer tip que te voy a dar es practica. Antes de pensar en un viaje a otro continente, a otro estado, otra ciudad, te recomiendo hacer un viaje corto y cercano solamente para ver el comportamiento de tus perrijos. Puede ser incluso pasar una noche fuera de tu casa con una amiga y llevar a tus perritos ahí para ver cómo reaccionan a diversos estímulos. Si acatan las órdenes de igual forma que como lo hacen en la casa, si duermen tranquilos. Número dos, es importante tener una transportadora para llevarlos. A lo largo de las semanas o meses previos a tu viaje, puedes dejarlo cerca de tu camita para que él la sienta familiar, incluso duerma en ella. De esa manera, si él va a pasar mucho tiempo dentro de la transportadora, por el tiempo del desplazamiento, el viaje, si es en avión, si es en auto, lo que sea, él se sienta cómodo y no estresado. Número tres, trata de tener una bolsa con sus cosas favoritas. Desde algún tipo de juguete, mantita, esencias relajantes, botellas especiales para el agua, toallitas húmedas y si requiere medicamentos, también un espacio para que no se te olviden. Necesitas llevar una toallita extra. Un perrijo va a querer explorar, entonces seguramente puede terminar en el lodo o manchado con algún alimento o ya saben cómo son. Recordemos que necesitamos que nuestros perritos estén siempre con la mayor higiene para que puedan ser recibidos y no ocasionemos problemas en los hoteles o en los lugares que rentemos para hospedarnos. Último, prepárate para el proceso y no esperes que todo sea perfecto. La cotidianidad de esta clase de viajes cada cierto tiempo o estarlos moviendo de solo andar en su casita, ayuda a que ellos puedan tolerar bastante los nuevos estímulos. Eso lo necesitas practicar constantemente si tu intención es llevarlos de viaje cada vez que salgas de la ciudad. Listo, espero que estos tips te hayan funcionado.